Música 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 En la plaza de mi pueblo Tengo una rosa Pancará Pancará Música En la plaza de mi pueblo Tengo una rosa Pancará Pancará Música Música La rosa floreciendo Y ojo que Pancará Música La rosa floreciendo Y ojo que Pancará Pancará Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.